La reglamentaria de 3 metros, se pone el balón en juego, sigan... Canciandía. El lanzamiento desde la derecha y la vaselina. Pasiones para el brasileño. El balancio de los deportes de La Rioja, donde Logroño el artigo, Midasho, Ayrul. Como Logroño con un partido, presenta una buena línea, una buena dinámica en este pabellón de los deportes de La Rioja. Entre otras, el director en juego del equipo riojano. El robo de balón por parte de Balomano Sinfín, que dispone de su primer contraataque y el primer gol del partido. Pero ya domina 0-1 en el marcador. Lieberman Cantabria. Llega a 9 metros. Más movimientos en primera línea de Mitrieski. Con el pie, la ha sacado Serguéi Hernández, pero hay gol. De nuevo balón para Sinfín. Valenciaga, visitante. Y Miguel Sánchez, que el ciudadano inaugura. Ahí ven al jugador manchego. Ataca, Lieberman Cantabria. O Rico, viene muy rápido desde atrás. Ha movido muy bien la bola, muy rápido. De defender. El equipo de Oño. Y esto va a ser un contraataque. Primera posibilidad para ponerse por delante. Valenciaga. El lanzamiento del extremo segundo. Y el chileño le da la primera ventaja en el marcador a su equipo. Buena la idea. El reto. Para los que nos dedicamos a esto de poner comentarios y relaciones a los partidos. Valenciaga de nuevo. Bueno, la que se ha buscado y la que ha encontrado. Central Vasco. Ahí ven. En este partido ha tocado alguna más Serguéi Hernández, pero la verdad es que los lanzadores están en contraja de su equipo. Buena la asistencia de Lázaro. Tiene al suelo Valles para hacerse con el balón postigo. Se zafa de su par. Buena la acción de Sinfín que empata el partido. Cayó el balón de las manos mientras miraba posiblemente a un gol de Central. Ataca ahora Ciudad de Logroño. Y el intercambio de golpes que es Patrick Lichetvari. Que es Ciudad de Logroño. Bueno, el balance defensivo de Nacho Valles. Lo intenta ahora por el otro lado Logroño. Y lanzamiento muy difícil al corto. Muy difícil ahí, eh. Buscando. Se fue también. Juego con los riesgos que en esta situación era el juego. La pérdida de balón de Lázaro Kukic. Portería vacía. Y gol del empate. Inferioridad numérica con jugador de pista que... En portería del equipo Santanderino, Mille Mishuskovic. García Díaz se eleva por primera vez. Hay el golazo. Largo se fue al corto, Mille Mishuskovic. Primer, segundo, ataque primero en... Igualdad numérica por parte de Sifin. Buena la acción individual y el gol. Primero minutos en pista para James Scott. Ahí ven, el lateral directo con el número 11 a la espalda. Buen pasa hacia el pibote y el gol de Tomás Moreira. Manol García Díaz apunta al asistente ni para unos ni para otros. Buena parada de Serguéi Hernández. Rechazó el presidente de la caga. Río Panazón. Por abajo. Consigue el gol. Este portero tan arriba ciudadano. Cabrón de empate para los de Santander. Sub-grip. Habilita al extremo y el gol. El gol tiene pinta de llegar así hasta el final. Se pide la distancia reglamentaria de tres metros. Se pone el balón en juego. Sigan. García Díaz. El lanzamiento desde la derecha. Y la vaselina. Pasiones para el brasileño. La situación muy interesante, muy recomendable para el equipo riojano. Valencia Galán colgada con Barça Díaz. Es el final con acento a Euskera. Mulliz. Sungrí. El pase hacia el pibote lo pedía el entrenador. Y bueno, pues casi. Después de recibir que se balondea Alberto Pla. Pla. Lanzamiento blocado. Contraataque. De Ciudad de Logroño. Y el gol de la final. El italiano. Del cincuenta el ataque hacia la izquierda. Está defendiendo muy bien Logroño. El balón llega bien limpio también hacia el extremo. Y Serguéllas. De la ventaja al resto. El partido nacional. Español. Con su parcela de protagonismo personal. El lanzamiento ahora desde el extremo. Era poquito el ángulo que había. Ha habido cambio en la portería de Sinfín. Ha entrado en estos últimos minutos de partido. La verdad es que Liber va Cantabria. Sube el balón. Nicolás Sungrí. Bien jugado para Ander Torrico. Con entendimiento. Vamos que voy para Ander Torrico. Que empezó a lanzar deportivamente. El municipal de los deportes de León. Se enfrentará al pavaca. Además León será uno de los partidos de la segunda ronda de la Copa del Rey. Señoras y señores. Esto ha sido el venidor en unos minutitos aquí en la Liga Sportivic. La casa del balomano. Vídeos. No. No. Gracias.